Salta el hueso Salta el hueso Ok chicos, comenzamos Con este ritmo, que genial Toda la gente, tiene que bailar Todo el mundo, hace sentir Cuba, Puerto Rico, Pará, Perú, Chile, Costa Rica Y por último a toda la gente, Italia Yo quiero sentir ahora, no solo a los chicos, pero también a las chicas Ok, todas las chicas, como les gusta Mover así, solo sentir Vamos arriba, vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Despacio, lento Despacio, lento Hasta Mami ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué sufre? ¿Qué no pasa? ¡Que no pare la música! Ok chicos, comenzamos Con este ritmo, que genial Toda la gente, tiene que bailar Todo el mundo, hace sentir Cuba Puerto Rico Pará Perú Chile Costa Rica Y para el último a toda la gente Italia Santa Santa Que no pasa Sola Que no pasa Santa Que no pasa Sola Que no pasa Yo quiero sentir ahora, no solo a los chicos, pero también a las chicas Ok, todas las chicas ¡Hasta morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!